Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. No sabéis chicos las ganas que tenía de traeros el vídeo de hoy. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque durante estos seis meses de canal, más o menos, me habéis reprochado, por así decirlo, a alguno de vosotros que enseñe más productos españoles. Y hoy ha llegado el día de enseñaros un producto, como estáis viendo, de la marca española Muela. Además, le tengo un gran cariño especial a Muela, porque como todos sabéis, son los distribuidores oficiales de Victorinox en España. Pero por otro lado, en los últimos vídeos, también me habéis dejado comentarios en los que me pedíais que hiciese reviews de más cuchillos, chicos. Ya que la review que hice de mi primer cuchillo, os gustó bastante. Así que hoy ha llegado el día de complaceros a todos. Chicos, hoy os traigo el último cuchillo, la última novedad que Muela ha sacado a la venta. Os estoy hablando del modelo Muela Touareg, ¿vale? Que encontraréis en dos colores, por así decirlo, en mi carta yute, en color mostaza, o también en mi carta negra. Así que chicos, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y como estáis viendo, viene presentado este Muela Touareg, que es la ultimísima novedad que Muela ha sacado a la venta. Viene presentado, como estáis viendo, en una cajita de cartón, con el logo de Muela y por atrás, con una breve leyenda sobre la historia de Muela, ¿vale? Vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver con qué nos encontramos. Os digo una cosa, me ha sorprendido muchísimo y me ha sorprendido para bien. Daros cuenta que yo no soy experto, bueno, iba a decir, ¿me considero experto de Victorinox? No, me puedo considerar un buen coleccionista, pero obviamente no soy experto, ni tengo... Bueno, de hecho tengo muy poca idea sobre otras cosas que no sean Victorinox. Es verdad que en navajas me estoy poniendo más al día, estoy... estoy... bueno, aprendiendo bastante, pero obviamente en cuchillos pues tengo muy poquita idea. Pero junto con vosotros iré aprendiendo para qué sirven los cuchillos, en concreto qué cuchillo sirve para qué, qué hoja sirve para qué otra cosa. Y la verdad es que este Muela Touareg me ha encantado. Bueno, de primeras me parece que tiene un tamaño perfecto, al menos para mí. Seguro que muchos de vosotros pues quizás diréis, pues es que yo lo quiero más grande, yo lo quiero más pequeño. Bueno, lo que trato con estos vídeos es siempre demostraros el producto, ¿vale? No tanto que... ¿cómo decirlo? A ver, que tengáis en cuenta mis opiniones, sino que yo os enseño el producto, doy mi opinión, pero obviamente mi opinión no es la de un experto, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Soy de un principiante. Entonces, bueno, a primera vista me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me parece un cuchillo ideal. Entiendo que este Muela Touareg es una pieza de altísimo rendimiento, ¿vale chicos? Y la verdad es que este Touareg está fabricado, por así decirlo, para soportar actividades tanto de caza como de bushcraft, ¿vale? Además, con muchísima facilidad, ya que ya os digo que este cuchillo está fabricado para eso. Otra cosa es el gusto, perdón, el uso que cada uno le quiera dar. Bueno, como veis, viene metido dentro de una funda de piel, en este caso marrón, pero ya os dije que había otro Touareg con cachas o con mango negro micarta, la otra funda sería de color negra, ¿vale? Esta funda, como estáis viendo, es bastante rígida y elegante, ¿vale? Y la verdad es que me ha parecido de altísima calidad. La funda, como estáis viendo, lleva impresionado el logo de Muela y además incorpora un enganche en la parte de atrás para colocar nuestra funda y nuestro cuchillo de manera muy segura en todo tipo de cinturones. Vamos ahora sí, chicos, con el cuchillo. Vamos a sacarlo de la funda, que vuelvo a repetir que a mí me ha gustado muchísimo y vamos a ver con lo que nos encontramos. Vuelvo a repetiros que yo, que soy un principiante, me ha enamorado este Muela Touareg. Me ha parecido espectacular, chicos. Al menos a mí me ha gustado mucho. Muchos me decís, Marcos, a veces no eres objetivo con las descripciones que haces o con la opinión. Chicos, es que si no me gusta algo, obviamente no lo saco en mis vídeos. Por lo tanto, lo que yo compro o lo que yo saco en mis vídeos es porque me gusta mucho. Es verdad que algunos decís, bueno, pues es que tiene algún punto negativo. Bueno, vuelvo a repetiros que yo no soy experto y lo que os enseño lo consigo y lo compro porque a mí me gusta. Porque me gusta todo de ello. Obviamente no voy a comprarme un cuchillo de 100 o 200 euros o una navaja simplemente para hacerle el vídeo si no me gusta. Por eso, la gran mayoría de las veces, todo lo que hablo de las piezas que muestro son todo cosas positivas, obviamente. Bueno, deciros que este Touareg, bueno, ya lo estáis viendo ahí, es un cuchillo enterizo. De primera se ve un cuchillo súper robusto, súper fuerte. Ya os digo que yo no estoy acostumbrado a este tipo de cuchillos, o bueno, a cuchillos en general, pero a mí me ha vuelto loco. Como estáis viendo, su hoja es una hoja grande, es una hoja que tiene 10 centímetros de largo y que creo que para este tipo de actividades es una hoja bastante, bastante adecuada, por así decirlo. El tipo de hoja, como estáis viendo, es de Drop Point, que se caracteriza por una curva convexa cerca de la punta, ¿vale? Esto hace que esta hoja, bueno, esto hace que este cuchillo, mejor dicho, al traer esta hoja, sea muy fuerte y muy robusto, ¿vale? Y además de esta manera podremos punzar, por así decirlo, o perforar objetos de manera muy sencilla. Como estáis viendo, el filo de este Touareg es recto, por lo que gracias a esto aumenta en gran medida su superficie de trabajo. Nosotros con este cuchillo podremos realizar cortes profundos sobre grandes superficies de una forma limpia, cómoda y segura, ¿vale? El acabado de esta hoja, como estáis viendo, es satinado y la verdad es que me ha vuelto loco. Su hoja está fabricada en acero Sandvik 14C28N y su principal particularidad es su concentración en nitrógeno y en cromo, que le confiere una buenísima resistencia a la corrosión. En cuanto a las condiciones y a su capacidad de corte, este tipo de acero, este Sandvik 14C28N, permitirá una versatilidad sublime en todo tipo de trabajos y texturas de dureza extrema. Además, su equilibrio estructural es realmente increíble, chicos, por lo que no se debilitará en entornos hostiles o de temperaturas extremas. Deciros también que en la escala Rodwell su dureza estaría en torno a los 57 o 61 HRC. Si nos fijamos en su mango, está fabricado en un material de altísima calidad, como es la micarta, ¿vale? Este material se forma a través de la superposición de láminas de tela con resina epoxi. Estas capas, posteriormente, por así decirlo, son agrupadas y fijadas a través de un proceso de alta presión. Este tipo de mango, en este cuchillo, este tuarej, es ideal para un uso continuo, por así decirlo, durante periodos largos de tiempo, ya que este material, la micarta, sus cualidades principales son la dureza y la resistencia a la corrosión. Además, aguantan muy bien la temperatura extrema y a los impactos por choque contra objetos, ¿vale? El color, como estáis viendo, sería en yute mostaza, pero antes ya os he dicho que hay otro modelo en micarta negra. Vamos ahora sí, chicos, con sus especificaciones técnicas. Este muela tuarej tiene un peso de 200 gramos. Su longitud total es de 218 milímetros, con una longitud de hoja de 100 milímetros. El largo de su empuñadura es de 118 milímetros, con un grosor de hoja de 4 milímetros. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado este muela tuarej, podéis haceros con él a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordaros también que este que estáis viendo está fabricado en micarta yute de color mostaza, con funda en piel marrón. Pero, pero este mismo cuchillo lo encontraréis en otra versión, en micarta negra, con funda de piel en negro, ¿vale? Recordad también que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un buen like y suscribiros. Y me gustaría que me dejases en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y en concreto, qué os ha parecido este cuchillo, que la verdad es que yo me muero de ganas de usarlo. Vuelvo a repetiros que soy un novato en el mundo de la cuchillería fuera de Victorinox. Pero aún soy más novato en el mundo de los cuchillos. Y os digo una cosa, me están gustando tanto más que las navajas, chicos. Sobre todo este tamaño de cuchillos que, iba a decir, se pueden usar en el día a día. Bueno, no es que se puedan usar en el día a día, pero hay cuchillos que son igual o poco más grandes que una navaja. Por ejemplo, yo siempre los comparo con una Hunter Pro. Y la verdad es que me están volviendo locos. Porque se ven súper potentes, se ven súper duros, súper fuertes. Y me dan ganas, obviamente, de ponerme a usarlos ahora mismo. Así que nada más, chicos. Gracias por estar ahí otro sábado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Knife Spain. Chao, chicos. Y me voy a usar este tuarej que, vuelvo a repetir, me ha vuelto loco. Chao. 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 Chao.